donde vamos de paseo con que llevamos la bici 42 días después los niños salen a la calle dale dale si sales ahora venga chicos adiós ah El araño se ha comido la cola del araño y el araño se ha comido la cabeza del escarabajo. Vamos que han empatado. Hola cabritas. Hola cabritas. No hacen nada. Voy a morder un poco, pero poco. ¡Suscríbete al canal!